Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mis pantalones dale, vamos a pegarnos como animales. Muevete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadena la mía, haz en un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo.